La primera de los ejércitos alemanes Los hombres del África Corps Por su parte, en el Frente Oriental El desastre de Stalingrado Había sumido en la transoperación a muchísimos generales alemanes Más de 26 divisiones se habían perdido Más de 260.000 hombres irrecuperables Para nuevos y futuros combates Había que tomar una decisión Y rápida, tenía que ser muy rápida En la primavera todavía se pensaba en la victoria de Alemania Pero el 13 de julio Una frase del gran general Horsch El gran general alemán Horsch Llamado por sus hombres, papá Una frase lo definió todo Horsch le dijo al gran estratega alemán Erich von Masteyn Le dijo Hasta ahora hemos combatido a campesinos mal organizados Pero estos campesinos Ya son soldados Han aprendido de nosotros el arte de la guerra Se refería a los hombres Del ejército rojo soviético En efecto, las pérdidas de Stalingrado habían sido muchas Cuantiosísimas Valiosísimas Pero quedaban generales Quedaban todavía efectivos Todavía había divisiones panzer operativas Había que presentar batalla Y Adolfo Hitler Resolvió presentar combate Un pequeño promontorio Una pequeña protuberancia en el terreno Una península aislada en el frente Lo que iba a ser La operación Ciudadela Nos referimos Al perímetro que rodeaba la ciudad de Horsch En el año 1943 Horsch tenía 140.000 habitantes Y ese perímetro Abarcaba una extensión parecida a lo que puede ser Castilla y León y Galicia juntas Ahí Se iba a librar la batalla más decisiva De la segunda guerra mundial Por lo menos en el frente oriental Desde entonces La Unión Soviética tomaría la iniciativa No fue un intercambio de peones Como se dijo en su día No, fue algo más que eso Los blindados que perdieron los alemanes en Kurs Los aviones que perdieron los alemanes en Kurs Ya no se volverían a recuperar Desde entonces Los alemanes retrocederían Desde entonces Los alemanes empezaron a olfatear El fin de la guerra Y no sería propicio para ellos Hitler necesitaba un gesto Una vez caído Stalingrado Necesitaba un gesto Tenía que animar A sus aliados Los rumanos Los húngaros Los italianos Estaban muy desmoralizados También Hitler Tenía una secreta ambición Y es que la de Que quería que Turquía Se incorporara al esfuerzo bélico alemán Esos millones de turcos Eran muy necesarios Para asumir las bajas Las cuantiosas bajas Que estaban sufriendo los alemanes Hitler Decide dar el golpe decisivo En Kurs En esa operación ciudadela Todo se iba a decidir Kurs se encuentra A unos 530 kilómetros De Moscú Si se conseguía tomar La posición de Kurs Pronto se podría resolver El conflicto En oriente Lo iban a intentar Y en consecuencia Llamó a sus mejores generales En Kurs Se iban a poner en liza Las mejores unidades de combate De toda la guerra Ahí iban a estar En combate Por ejemplo La división Spancer De la Waffen SS Por ejemplo Iban a entrar Las mejores unidades blindadas De los soviéticos Con sus famosos T-34 Que tan buen resultado Estaban dando Esos tanques medios Pero también los pesados Los KV-1 Había que utilizar Lo mejor Porque era el momento Más decisivo Era el momento vibrante De toda la segunda guerra mundial Los alemanes llevaban Tres años en guerra Y habían tenido Muchísimas pérdidas Pero los rusos Tenían todavía Muchas más Hitler Convoca a sus generales Les reúne Y les entrega Las órdenes Hay que avanzar Hay que lanzar Una ofensiva gigantesca Sobre Kurs Desgraciadamente Para el alto estado Mayor alemán La noticia No No se queda Solo en esos muros Los servicios secretos Soviéticos Trabajan ardorosamente Para averiguar Que está intuyendo El enemigo Que quiere hacer El enemigo El nombre clave Lusi Es importantísimo En todo esto Desde Suiza Recibe un mensaje Un espía Infiltrado En el mismísimo Cuadro de mando alemán Le comunica Las intenciones De Adolfo Hitler Se va a lanzar Una ofensiva De primavera Sobre Kurs Sobre la protuberancia De Kurs La noticia Llega a Stalin Stalin Comienza a tomar medidas Todo se va a litigar En Kurs Desde entonces Se preparan Inmensos Preparativos Inmensas estrategias Para surtir De todos los efectivos Posibles A esa península De Kurs Desde principios De año Cuando comienza El deshielo Vagones Y vagones Filas inmensas De vagones Van hasta Kurs Se habla de hasta Medio millón De vagones De tren Los que surtieron De contingentes De material A Kurs Stalin No quería perder Stalin Estaba dispuesto A arriesgarlo todo Y en consecuencia Se albergó En la idea De sus mejores generales Georgi Zhukov El mejor general De la segunda guerra mundial Aquel que nunca Perdió un combate Aquel que jamás Arriesgó En una batalla Siempre que entraba En combate Georgi Zhukov Entraba con el doble De efectivos Que el enemigo Y eso A pesar de las enormes Bajas Le dio Pingües beneficios Los rusos Efectivamente Habían aprendido La lección Las ofensivas Alemanas Del 41 Y el 42 Les habían adiestrado Les habían curtido Millones de bajas Les había costado eso A los soviéticos Pero llegaban Llegaban Los envíos de material Del bloque occidental Ese famoso Esa famosa ley De préstamo Y arriendo Tanques Aviones Tecnología Sobre todo Los tanques Ya eran muy buenos Los T-34 Los KV-1 Los Churchill Británicos Que también operaban En la zona En cuanto a aviones Los Illusion Los Jack-9 Mejorados Había una inmensidad En cuanto a efectivos En cuanto a material Que iba a deslumbrar A cualquier enemigo Que se opusiera a ellos Los alemanes Tenían una misión En Kurs Y es adentrarse Unos 250 kilómetros Hasta estabilizar Las líneas Y en esos 250 kilómetros Los soviéticos Advertidos De la presunta Ofensiva alemana Establecieron Ocho líneas Defensivas Y en esas ocho líneas Para apretadas Estaban más de 64 Divisiones Y eso era mucho Muchísimo Por si fuera poco Cuerpos de ejército Auténticos cuerpos De ejército De blindados soviéticos Se empezaban a situar En la zona ¿Qué tenían ante esto Los alemanes? Pues tenían Lo mejor La florinata De su ejército Dos Luftfloten enteras Unos 1800 aviones De combate Ahí estaban Los Heinkel 111 Los Junker 88 Los Junker 87 Los Stuka Los famosos Stuka Que realizarían en Kurs Sus últimas actuaciones En grupo Pero también estaban Los formidables Focke Wolf 190 Los Messermich VF 109 Los mejores aviones Y los mejores carros Los Tiger Que ya estaban operativos Un año antes Los Tiger Los Tiger Eran inmensas Moles de 50 toneladas Con una capacidad De tiro Tremenda Un blindaje Extremo Y custodiando A los Tiger Los famosos Panzer Los MK3 MK4 Y los novísimos MK5 Apoyando a estos Toda suerte De carros Y de blindajes Ahí estaban Por ejemplo Los Ferdinand Que era una especie De carro de combate Con una torreta fija Cientos Cientos De carros de combate Hasta 6.000 6.000 blindados Se llegaron a concentrar En el perímetro De Kurs Ninguno de los dos Contendientes Quería perder Centenares de aviones Centenares de carros De combate Centenares de cañones Miles y miles De hombres Todos determinados A la victoria Nos acercamos Al 4 de julio Del año 1943 Una patrulla De zapadores Se encontraba Desminando un terreno Otra patrulla De soldados soviéticos Captura A los alemanes Los alemanes Hablan Cantan Temen por su vida Confiesan Que la ofensiva Está preparada Y que al día siguiente Se lanzará A determinada hora A las 5 y media De la mañana Los soviéticos Estaban más que preparados Sitúan en línea Una inmensa formación De artillería Cañones Lanzadores Katiuska Todo lo que tenían Está en primera línea Una hora antes De la ofensiva alemana Los soviéticos Inician El ataque En torno a las 4 y media De la mañana Comienza el fuego Los alemanes Son pillados Por sorpresa Pero mantienen Su moral Y su reacción Intacta Consiguen devolver El golpe Una hora más tarde La lucha Es generalizada En un frente amplísimo El primer día Los alemanes Consiguen avanzar 11 kilómetros Tan solo 11 kilómetros A costa de enormes bajas Los soviéticos Dirían más tarde Que en ese primer día Lograron destruir 586 blindados enemigos Os podéis figurar La situación Estábamos en el invierno Sí No, mejor dicho En el verano De 1943 Pero parecía invierno El suelo estaba embarrado Llovía estrepitosamente Los blindados Los carros de combate Tenían suma dificultad Para avanzar Por ese terreno Tan angosto Ese terreno Tan difícil Tan poco operativo Aún así Las órdenes eran tajantes Al frente de los alemanes Estaban sus mejores Divisiones blindadas SS Y sobre todo Los mejores generales De la segunda guerra mundial Bob Meister El mejor estratega Guderian El mejor táctico Horsch Model Ahí estaban todos Pero los soviéticos Estaban dispuestos A no ceder Ni un solo ápice de terreno Todo iba a salir muy caro En esas jornadas De Kurs Durante días Se suceden los combates Algunas posiciones soviéticas Van cayendo La aviación Hace de las suyas Los Stuka Habían desarrollado Una táctica de ataque Sobre los T-34 Y era atacarles Por favor Cuando les atacaban Por favor Les hacían daños Cuantosísimos Pero lo más mortífero Lo más efectivo Es cuando un Stuka Lograba enfilar Desde atrás Una formación de T-34 El Stuka Caía en su famoso picado Y destrozaba formaciones Era capaz De ir destruyendo Un T-34 Uno tras otro Hasta completar Toda la fila Los Stuka Fueron muy eficaces Dicen que la última vez Que pudieron ser eficaces Durante días Batallas aéreas enormes Como jamás Habían visto hasta entonces Cuentan que En algunos momentos Hasta 500 aviones Se vieron comprometidos En una batalla aérea Algo sin igual Decían que eran Auténticos enjambres De abejas ¿Os imagináis? 500 aviones de combate De una y otra procedencia Luchando a la vez Los ataques Contra los blindados Eran también impresionantes En un lado y en otro Se lanzaban en un picado Estrepitoso Provocando muchísimos Muchísimos Deterioros En ocasiones Las barreras de humo El polvo Todo lo que suponía Un ataque aéreo Lo cubría de tal manera Que ya no se sabía A quien se estaba atacando Era un intercambio Mortífero Caían los blindados A un lado y otro Eso ya se estaba Convirtiendo En la batalla De blindados En la batalla De carros de combate Más impresionante De toda la historia Sin parangón Hasta nuestros días Se cuenta Que los alemanes Habían logrado reunir Unos 2.200 Carros de combate Para la ocasión Este número Era doblado Suficientemente Por los soviéticos Sin embargo Los tanques soviéticos Aparte de los T-34 O de los KV-1 Pues eran algo más ligeros Había por ejemplo Estaban los T-70 O los propios Churchill Que eran más ligeros Nada que hacer Ante los impresionantes Tiger O Panther MK-4 Las bajas Eran muchísimas Y nos acercamos Al famoso 12 de julio De 1943 El punto álgido En la batalla De Kurs En la localidad De Prokorozka Ese día El infierno Se iba a desatar El infierno Había encontrado salida Hacia el mundo terreno En Prokorozka Estaban los tanques De Eric von Mastain Estaban las mejores Divisiones Baffen SS Era el cuarto Cuerpo de ejército Dispuesto a avanzar Con 600 carros De combate Frente a ellos 900 carros De combate Soviéticos Era el quinto Cuerpo de ejército El quinto cuerpo De la Guardia Roja Unos y otros Lo tenían claro La potencia de fuego De los Tiger Escoltados por los Panzer Debe ser suplida Con alguna arma eficaz Los soviéticos Dieron una orden Tajante A sus jefes de carro Debéis iniciar Una carrera Alocada Hacia los Tiger Si es preciso Os estrelláis Contra ellos No debéis dejar Que avancen Un solo metro Los jefes de carro De los T-34 Se miraron entre sí Ocuparon sus posiciones En los carros Y se lanzaron A una embestida Como jamás había visto Los alemanes Con los ojos atónitos Veían como los T-34 Sin ninguna precaución Se lanzaban sobre ellos Durante un buen rato Los Tiger Hicieron blanco A su antojo Sobre los T-34 Pero finalmente Las dos formaciones Chocaron Fue una auténtica Tragedia Cientos de carros De combate Miles de hombres Cayeron ese mismo día 12 de julio Se dieron situaciones Tan surrealistas Como dos T-34 Embistiendo a un Tiger Los tres carros Ardieron Se fundieron En uno solo Cuando se hacía blanco Sobre un carro de combate Ya no solo se dejaba Esa baja Sobre el campo De batalla Sino también Se provocaban otras Estaban tan Tan unidos Los carros de combate Estaban tan cerca Unos de otros Que no era raro ver Cuando estallaba uno Que estallara el de al lado La infantería De apoyo Poco podía hacer Y muchos Eran acribillados Desde el aire Por los aviones Como os digo Era el auténtico Infierno Cuentan Que no quedó Ni una sola Brizna de hierba En unos cuantos Kilómetros A la redonda Más de 1500 Tanques Enzarzados En una batalla Sin igual Ninguno Quería retroceder Se enfrentaban Lo mejor De cada ejército Se estaba decidiendo La suerte Del frente oriental Los Tiger Iban siendo aislados Aislados Y destrozados Los Panzer Poco podían hacer Los MK5 Se mostraron Poco operativos Porque habían Recién salido Desde las cadenas De montaje Y muchos de ellos Incluso se averiaron Los alemanes Empezaron a retroceder Empezaron a replegarse No tenían Divisiones de reserva No podían hacer nada La única Opción Era que alguien Les ayudara Y esa ayuda Que iba llegando Fue cortada Por los soviéticos Antes de que todo Fuera fatal Para los intereses Alemanes Se optó Por la retirada Cuando se abandona Koprovka La imagen Es desoladora Es dantesca Sobre el terreno 700 carros De combate De un lado Y otro Unos 300 Alemanes Y unos 400 Soviéticos Miles de muertos Diseminados Por todo el campo De batalla Imágenes estremecedoras Aviones Derribados Carros destruidos Hombres quemados Fue una batalla Atroz Sin parangón Koprovka Pasará a la historia Con una de las locuras Más grandes Jamás realizada Todos quisieron ganar En el fondo Todos perdieron Pero en ese momento Histórico En ese momento Crucial A pesar de las enormes Bajas Realmente Quien venció Fue Stalin Si Había perdido Había perdido el doble Que los alemanes Había perdido Más de 160.000 hombres 160.000 muertos Frente a los 70.000 muertos Alemanes Pero se había adueñado Del terreno Los soldados rojos Ya eran dueños De ese terreno No volverían A retroceder Jamás No se volverían A dar las circunstancias Del 41 O del 42 A costa De millones De muertes Consiguieron expulsar A los alemanes Poco a poco Se inició Una lenta Pero agoniosa Carrera Hacia Berlín Una carrera Que culminaría El 1 de mayo De 1945 Cuando la bandera De la Unión Soviética Fue izada Sobre el Reichstag Los alemanes Todavía tenían Mucha guerra Que ofrecer Pero los principales Jefes Von Mustaine Hodge Model Sabían que Ya se había perdido Que no había Forma de recuperar Nada Que sus pasos Los pasos pretendidos Hacia los territorios Petrolíferos Trascaucásicos Ya no serían factibles Que ya no habría Más suministro De material Para los ejércitos Alemanes Que ya todo Era cuestión de tiempo Esa es la importancia Vital de Kurs Desde Kurs Todo fue más fácil Para los soviéticos Todo fue más fácil Para los aliados Los soviéticos Perdieron 27 millones de vidas En la segunda guerra mundial De ellas De ellas casi 20 Pertenecientes al ejército rojo Fueron sacrificados En esa guerra Total De exterminio Los alemanes Perdieron 7 millones De almas De ellas La mitad Perteneciente a la Wehrmacht El mayor horror De toda la historia La segunda guerra mundial Con 55 millones De muertos Y en el recuerdo De todos Kroporovka Ese 12 de julio De 1943 Cuando los ejércitos Los flamantes ejércitos De dos locos Como Hitler y Stalin Lucharon Chocaron Y murieron De todas las guerras mundial 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 Gracias.